El programa es muy bueno, es muy noble y yo les agradezco mucho en mi carácter de gobernador del Estado su disposición para poder colaborar con este programa. Este programa tiene un financiamiento, entiendo, de uno a uno. Esto es, nosotros ponemos un peso y todas las empresas que nos ayudan con esta fundación ponen otro peso. Y esta es la manera como se hace este programa. Les agradezco mucho, en verdad, muchísimas gracias a nombre de todos los que se van a beneficiar y por supuesto del pueblo de Guerrero. Muchas gracias. Muchas gracias. Es un gusto que al fin se pueda concretar este convenio, donde vamos a tener la oportunidad de que todos nuestros niños que necesitan lentes puedan ser cubiertos en este año con la ayuda de esta fundación y con la participación del Estado. Les damos la bienvenida a cada uno de ustedes, agradeciendo la intervención de todos para que esto se pudiera lograr y agradeciendo mucho a nuestro gobernador en pensar siempre en los niños. Que la paz reine en sus corazones. Muchas gracias. Pues yo quiero agradecer mucho a todos los que están haciendo y todas haciendo posible que firmemos este convenio entre el gobierno del Estado y la fundación Ver bien para aprender mejor. Para nosotros esta acción es importante, es necesaria y es oportuna. Todo lo que ayude para que especialmente nuestros niños puedan tener la ayuda de unos lentes para poder ver mejor es sin duda un acto positivo, un acto correcto, un acto bueno, un acto de sensibilidad. Yo agradezco mucho a mi esposa, reconozco que ella ha tenido especial interés en este programa que durante varios años se había venido haciendo, se dejó de hacer y hoy lo retomamos y lo firmamos a través de un convenio para que empiece a operar.